OT-2017, Noemi Galera triunfa con sus divertidos memes del segundo pase de micros de la gala 12. La directora esperaba en la soledad de la sala de ensayo a que los concursantes llegaran y los espectadores no podían evitar las bromas. Los concursantes de OT-2017 afrontaban con sentimientos muy diferentes la semana antes de la gala 12. Mientras que la mayoría de ellos ya tiene su plaza asegurada en la final del concurso, a Gaani y Ana Guerra todavía tienen que ganársela. Los nervios estaban a flor de piel en el segundo pase de micros, después de que el primero no terminara de convencer a los profesores. Sin embargo, la protagonista absoluta de la prueba era la directora de la academia, momentos antes de que empezaran a cantar sus canciones. Noemi Galera, siempre puntual a cada clase y visita que ofrecen en la academia, llegaba al pase de micros antes que los concursantes y que sus propios compañeros. La directora aprovechaba el momento en soledad para sentarse en su habitual silla y extendía los brazos mientras esperaba a que llegara el resto de gente. La imagen divertía a los espectadores que se daban cita en el canal 24 horas del programa y no dudaban en compartirla como meme por las redes. En pocos minutos, una imagen aparentemente tan normal terminaba volviéndose viral en las redes. Noemi Galera, sentada en la silla, sola y con cara de malas pulgas, así era la imagen que multitud de espectadores compartían entre ellos acompañada de numerosas frases y expresiones. Tras el meme de Mónica Naranjo y su no lloré, Aitana, no lloré, llegaba el turno de la directora de la academia, que veía cómo acompañaban sus fotos con comentarios como, cuando quedas con tus amigos y llegas el primero, cuando mis amigos hablan de algo que no tiene que ver con OT o yo cuando acabe OT e intente recuperar a mis amigos. La directora comentaba el momento en su cuenta de Instagram y se lo tomaba con mucho humor, bajar del pase de micros y encontrar un montón de memes en este momento. Me parto. Noemi acompañaba, además, la imagen con algunos de los comentarios que más gracia le habían hecho, cuando llego antes que mis amigos o cuando tus amigos te piden que guardes sitio y aseguraba que era muy fan de todo lo que se les estaba ocurriendo a los espectadores del programa. Gracias. 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 Gracias.